Nosotros aquí en Noticias RCN hablamos con el asesor internacional en emergencias sanitarias de la Organización Panamericana de la Salud, Mauricio Serpa. Él nos aseguró que Omicron sí es una variante de preocupación, que podría ser predominante y que es muy posible que llegue en los próximos días a nuestro país. Es posible en algún punto que llegue a Colombia, a los países de Sudamérica, sí es posible. Sobre las medidas que tiene que adoptar Colombia, bueno, son muy importantes. Colombia tiene el INS, a cargo del INS, un sistema de vigilancia genómica que tiene toda la capacidad de identificar esta nueva variante.